Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un vídeo más de Black Club Mobile y a uno de estos vídeos en los que respondo a vuestras preguntas Hoy estamos con qué sacar del multi de 999 tiradas Y la respuesta es muy sencilla, depende, ¿vale? Esto vamos a revisarlo bastante en este vídeo, pero la respuesta es depende No puedo ir uno por uno o una por una y diciendo, pues a ti te interesa esto O a ti te interesa este otro, o tú como tienes esto, pues igual no te hace falta tanta falta esto Y como tienes esto otro, pues igual esto sí que no y ya puedes empezar a buscar estas cosas No se puede, ¿vale? Yo ya sabéis que en el vídeo de Redroll os hablé de ciertas unidades que deberíais tener y que evidentemente recomiendo que tengáis porque son muy importantes Y realmente esas unidades, pues, pueden ser sustituidas por algunas, en algunos casos o no pueden ser sustituidas por ninguna otra, en ningún caso Pero evidentemente, y de las cosas que más os recomiendo hacer Tirad a Julius antes de tirar este multi de 999 Porque me veo a muchísima gente llegando al multi de 999 Sacándose a Mars, por lo que sea Y luego tira a Julius y le sale Mars Y que, un poco de cabeza, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos ofrecen en este multi Y en estos eventos de Navidad Vamos a tener el evento de Login Vamos a tener el evento de Ruleta Por cierto, en el evento de Login tendremos 10 tiradillas En 7 días, bueno, está bien La verdad es que es poco Es poco y sobre todo en 7 días Yo preferiría que me las diesen todas en un día ¿Por qué? Pues porque, quiero decir El banner dura 2 semanas Y me vas a tener 7 días logueándome para tirar un solo multi A ver, es Navidad, dámelo a la primera, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aparte de eso, también habrá algún paquecillo interesante en la tienda Así que, pues, ese será mi pequeño regalo de Navidad, ¿no? Luego tendríamos el evento de Christmas Roulette La ruleta de Navidad Donde conseguiremos muy buenas recompensas Os recomiendo encarecidamente que le deis Tendremos aquí el evento de decoración De lo que vendría a ser la taberna La base de los toros negros La taberna, oh Dios mío Recuerdos de Vietnam, del Grand Cross Y finalmente aquí tenemos el Julius Gift Que es importante Y que hay muchísima gente que se está planteando Hacer re-roll aquí en Julius Y intentar sacar también algo interesante de la Season 2 Solo podréis acceder a este multi en 999 Que estará desde el día 25 hasta el día 8 de Enero Si os pasáis el capítulo 3, episodio 3 No es inviable, o sea Os lo podéis pasar sin ningún tipo de problema Actualmente estamos por el capítulo 6 Pero tener esto en cuenta Que sé, insisto, que hay muchísima gente Que se va a poner a hacer re-roll con Julius Porque la ha cagado en anteriores banners Y es normal Porque es que al final Han habido bastantes banners bastantes suculentos Y también estamos al inicio del juego Y todo el mundo quiere tirar El hecho de que salga Julius tan pronto Pues, bueno, nos estropea un poquito la... No la experiencia, pero sí que... La planificación que teníamos previamente, ¿no? Otra de las cosas que os recomiendo Encarecidamente que hagáis Haced vuestros sumos a Julius Por supuesto Pero lo más importante Cuando vayáis a hacer las 999 tiradas Venís aquí, donde está Saltáis en la invocación Y lo encendéis, ¿vale? Porque esto si no va a ser insufrible De verdad O sea, nos hacéis una idea De lo que es tirar 999 tiradas Comiéndote todo el rato la animación del viejo Que no abre los ojos ni para atrás Que, por cierto, venimos a hablar de eso Aún no se sabe Si en esta tirada de 999 Vamos a tener 999 tiradas Con todas las tiradas Garantizándonos SSR O si va a ser como la que actualmente Tenemos en la versión JP Y es que, no sé si lo sabéis Pero en la versión JP Hay otro multi de 999 tiradas Donde se pueden conseguir Más de un SSR Pero también puede no salirte ninguno Aquí, como estáis viendo Pues saldría la animación sin que Sin que nos salte la O sea, aquí podemos ver El resultado de los Summons Sin que nos salte la animación de Summons Que es infinitamente lo que os recomiendo Vaya Y este en este caso es un multi Que no va a ser exactamente igual Al que tenemos O vamos a tener, mejor dicho En global Porque lo más normal es que no estén Todos los personajes De hecho, en este banner Precisamente, si no recuerdo mal Está cajono Dejadme que lo compruebe Porque ahora mismo no me acuerdo Creo que en este banner estaba cajono Pero este es el banner de celebración De los 6 meses Nosotros no vamos a tener este banner ¿Por qué? Porque aquí están Solo los 10 personajes Más votados por la comunidad Que en este caso Estaban todos los personajes Del ojo del culo blanco Excepto el bueno de Beto Que ya sabéis que tal Pero está por ejemplo También cajono Que cajono No está actualmente Dentro de nuestra versión global Porque aparecerá Después de Julius Unos días Unas semanas después Seguramente Aparecerá cajono Y su hermano Cajono y Kiato Así que Teniendo en cuenta que Este no va a ser nuestro banner Hay también algunas dudas Vamos a tener también 999 tiradas En las que nos van a poder salir Más de un SSR O no nos va a poder salir ninguno Vamos a tener 999 tiradas En las que en todas Y cada una de ellas Nos van a garantizar SSR Son cosas que saldremos de dudas Esta noche No hay tampoco Por qué esperar mucho Pero el resultado Es el mismo Tenemos 999 tiradas Abusad Intentad sacar lo máximo posible Que si solo te dejan Un mago Y tarjetas SSR Pues intentad sacar Al mago que más falta os haga Y las máximas tarjetas SSR Incluso En mi caso Yo por ejemplo Que ahora os comentaré mi caso Un poquito Yo voy a ir buscando Ciertas cartas SSR Que me parecen Excepcionales Y muy pero que muy buenas Para cualquier cuenta Y que Bueno Me van a hacer bastante más falta Que en este caso Dupes Porque ahora os explicaré Un poquito Mi situación Entonces pues ya os digo Mi recomendación es esa Buscad los máximos SSR Salgan Fana Salga Lich Salga Beto Salga Raya Salga quien salga Tenéis un montón de tries Para intentar sacarlo Con la mayoría De cartas posibles No es que dices No es que yo quiero a Mars Si o si Y Mars me ha salido En la tirada 2 Bueno Pues con toda la calma del mundo Tienes 2 semanas Vas haciendo esto Te tiras Yo que sé 10 minutos al día Con toda la calma del mundo Y buscas una Una tirada En la que tengas Al personaje que buscabas Que puede ser Mars Insisto Pero que aparte De que te salga Mars Te salga Mars Con 4 cartas O con 2 cartas O con 1 Pero oye Ya es mejor que Simplemente Mars Evidentemente Pues bueno Luego haced lo que queráis Y ya está De nuevo que hoy Saldremos de dudas Sobre si nos pueden salir Más de un SSR O menos de un SSR O perdón A nivel de mago Ya me entendéis O un solo mago O varios magos Y sobre todo Pues eso Si también el SSR Es garantizado Ahora bien Quien elegir En esta tirada De 999 Pues la respuesta Es muy Muy ambigua Insisto Depende muchísimo De vuestra cuenta Pero el resumen Y para mi El top Que debéis buscar Es con muchísima diferencia El siguiente Yo os voy a dar un top 4 Que son unidades Que tenéis que sacar Si o si Y luego ya vosotros Decidís Mars Por mucho que Ya no sea tan Por así decir Espectacular Tal no se que Mars es un monstruo De verdad Es que os facilita Muchísimo las cosas De las mejores pasivas Del juego Yo os recomiendo Encarecidamente Que lo saquéis Porque no tiene sentido Evidentemente El personaje Que os recomendé Sacar en el Red Roll Lotus También un personaje Que tenéis que sacar Porque encima De que hace combo con Mars Es un muy buen Controlador de la velocidad Que si que es cierto Que aparece Julius Y tal Bueno Cuanto más controles La velocidad del rival Mejor que mejor Entonces pues bueno El Julius es un Es un buffo Muy bestia De este personaje Pero en cualquier caso Pues ya os digo yo Que Lotus os va a venir genial Para tanto farmeo Como PvP Etcétera Así que Lotus sería La siguiente unidad Siguiente personaje Rades Otro de los mejores tanques Del juego También con la aparición De Noel Ha ganado muchísimo protagonismo Ya sabéis que pone barreras Unas barreras muy pero que muy fuertes Escalables Ataque mágico Súper espectacular Este personaje Y su carta también Es muy pero que muy buena De hecho Yo es posiblemente La carta que busque En el redroll Porque ya os digo yo Que yo no voy a buscar Personajes o dupes De personajes A no ser Ojo Que estén los del ojo Del culo blanco En cuyo caso Aún no tengo claro Si buscaré A Lich Perdón A Lich A Fana O a Raya Que son los dos personajes Que me gustaría sacar Y finalmente De ese top 4 De los personajes Del banner permanente Insisto No voy a hablar De Lich Raya y tal Porque si Son personajes muy buenos Pero aún no está confirmado Si van a estar dentro del banner En el caso de que estén Ahora lo comentaremos brevemente Tenemos también a William El mejor support del juego Con muchísima diferencia Una de las cartas más rápidas Y evidentemente Que te permiten Hacer one shots A los enemigos Y quitarte amenazas De encima Sobre todo en PvP En PvE también se nota Pero en PvP Es donde realmente Brilla este personaje Por la excesiva velocidad Que tiene Este es de los pocos personajes Que te permiten Salir del embrollo Cuando te enfrentas A yo que sé A Fintral Valtos Este tipo de personajes Que son muy rápidos Que aumentan la velocidad Del equipo rival Pero que Yo que sé Si llevas Fintral Valtos Y tu objetivo Es one shotear con Lich Pero tu Lich Es destruido totalmente Aunque bueno Precisamente Lich No es el mejor caso Porque Lich Es inmortal Durante un turdo Pero bueno Ya me entendéis Este William Espectacular De los personajes Del banner permanente Para mi esos son Los cuatro más importantes Siendo Mars Lotus No me sale ahora el nombre Pero bueno Ya lo sabéis Mars, Lotus Rades Y William Siendo esos Los mejores personajes Ahora bien Si están los del ojo Del culo blanco Lich, Raya, Fana y Beto El único que no debéis sacar Es Beto Porque es una mierda Me pone triste Porque me gusta el personaje Me gusta la mecánica Es un tanque Que se basa en robo de vida Y pegar relativamente fuerte Pero no hace bien Ninguna de esas cosas Entonces No sé La verdad Tengo bastantes problemas Con ese personaje Me encantaría Conseguir hacerlo funcionar Pero incluso Si se pueden sacar Estos personajes Del ojo del culo blanco Pues no sería un personaje Que yo por lo menos Iría buscando ¿No? En cuanto a los otros tres Fana es un Gran, gran, gran De los mejores personajes Para farmear en auto Muy pero que muy rápida Muy eficiente A la hora de farmear Pero sí que es cierto Que lo más normal Es que ya tengáis Bastantes personajes Azules subidos Con lo que Quizás sí que me centraría O bien en Lich O bien en Raya El que más os guste A mí personalmente Me parece más útil Raya Pero los dos son muy buenos Como diría el bueno De Cristiano Ronaldo De hecho lo puedo poner Por aquí Somos los dos guapos Los dos somos guapos Entonces Al final Como siempre os he dicho La decisión recae Un poquito En vosotros Y en vosotras Así que Nada Este es el vídeo En el cual os recomiendo Que sacar de estas 999 tiradas Insisto que Para cada persona Puede ser distinta La situación Y también Lo de siempre Oye es que mi personaje Favorito es Fuego León Sácate a Fuego León Disfruta del juego Ya está Mira que Esta es una muy buena tirada Esta carta es muy buena Esta carta es muy Pero que muy buena Y os digo Disfrutad del juego Al final El objetivo también es ese Pero bueno Si podéis disfrutar del juego Y encima ser eficientes A nivel de De adquirir ciertos personajes Pues mejor que mejor Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao 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 Subtitulado por Jnkoil